Bajamos a Granada y un camionero loco nos está persiguiendo Sudo, subo el rap y sigo conduciendo No llevamos ni dos horas y la mala folla ya me domina Mi micro es un radical fruit con un trapo y gasolina Yo grabo en estudios combo, rollo bombo, gordo bombo Tronco, HTM loco, yo me lo guiso, yo me lo como Me tienen miedo, saben que lo voy a conseguir Tomaremos lo que es nuestro, no lo vamos a pedir Yo peleo libertad, pero no libertad de decidir El color de mi móvido, la puta ropa uniforme que voy a vestir Nunca me rindo, aunque sople fuerte el viento Conformismo malsano representa lo que pienso Unos mueren de hambre, otros mueren de aburrimiento Unos hambre de pan, otros hambre de besos Yo tengo un dolor pesado que no se me va en el pecho El dolor de no abrazarte cuando pude haberlo hecho Ya lo he hecho pecho, aunque resulte maltrecho, desecho Tocar suelo sí, pero después de tocar el techo Click, clack, boom, ¿no te gusta cómo suena? Click, clack, boom, ¿no te gusta cómo sueno? Mis palabras son balas, Fad, Cadillac, filosofía Son balas de paz, son balas de justicia Son las cinco y media y no quiero acostarme Me entén guerra, 2007, que nadie intente pararme Cazarme difícil, ¿oyes? Lo vas a tener difícil Me muevo por el beat como kamikaze por el rhythm No tengo miedo, lo que me echen me lo como Nos vengan los más que puedan, nosotros pocos pero locos Alucino con LA, auténtico, grave invasión De camino pa'l Jamaica, expreso, HH urbano Soy osado como Rauco, soy hardcore como Guti Chequéame en el Google, mente en guerra, listen, check it Pechácalo en verano, pecha frío en invierno Pecha reírme hecho cuando escucho tu progreso La ASA produce esto en mi texto, yo protesto Yo estoy pisando fuerte en tres versos, te lo demuestro No necesito escribillo para conseguir más brillo Con palabras te acorralo y a verdades te acribillo Le quito la gorra al poli solo por adrenalina Me despido, joder, y estas cuatro líneas de propina Grazie a todos